Para nosotros es una satisfacción tener a la gente de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad en los estudios, queremos agradecer su predisposición del Presidente que lo habíamos invitado ayer, estuvo en nuestros estudios, pero lo que estábamos con el tiempo muy justo, nos mencionó, dice, si querés venimos mañana. Bueno, y quiero agradecérselo porque es una forma de poder charlar muchos temas que hacen a nuestra ciudad, a la cooperativa, aclarar algunas cosas que se comentan muchas veces en la calle, y está acompañado el Presidente Mauro Marcos con el Doctor Chasco, que queremos agradecerle también su predisposición de estar con nosotros aquí en la radio. Buen día, bienvenidos. Bueno, buenos días, Juan Carlos, gracias a ustedes por invitarnos y por darnos constantemente la posibilidad de llegar a la comunidad y de expresarnos y de charlar temas importantes para los asociados de la institución. Mauro, estos días han sido de mucha actividad, te ha tocado vivir muchos problemas que hacen a la cooperativa, que tienen una relación directa con la comunidad. Sí, sí, así es. Bueno, el ritmo en general de estos últimos meses ha sido bastante agitado, por ahí hubiéramos preferido concentrarnos puntualmente en proyectos, y bueno, lo hemos hecho, pero también hemos tenido que salir a responder ciertos temas o a atender ciertas cuestiones que lamentablemente, desde mi punto de vista, son maniobras sin sentidos y que lo único que hacen es perjudicar a la institución o tratar de postergar el crecimiento de la misma. No sé por qué querés que comencemos. A mí me llamó la atención y me dolió mucho cuando surge este problema relacionado con el tema de facturación, donde estamos... Me dolió en el sentido de que cada vez que viene alguien o tengo la posibilidad de comunicarme con alguna autoridad provincial, con el mismo corresponsal de Santa Fe, se lo manifiesto permanentemente, el servicio que tenemos aquí en Rufino, estamos hablando del servicio de emergencia, el servicio de sepelio, donde una familia en otro lugar, él mismo me lo comentaba, el corresponsal de Santa Fe, dice, cuando hay un problema de la muerte de un familiar, dice, hay que ir con la escritura muchas veces a una casa de sepelio, le digo, aquí en Rufino solamente con la boleta de que es socio. Después la cooperativa se encarga de todo el trámite y se sorprende. Entonces cuando aquí mismo en nuestra ciudad hay movimientos para que esto tenga problemas, problemas, a uno le preocupa, porque cuando está funcionando correctamente, tenemos un servicio de emergencia que a los pocos minutos tenés una ambulancia con un médico, con una enfermera, que en otros lugares no se da. Acá siempre buscamos lo peor, en vez de estar apoyando lo mejor. Y bueno, creo que esto a ustedes también les debe doler mucho. Sí, así es Juan Carlos, es un poco la idiosincrasia de nuestra comunidad, uno por ahí se pregunta por qué Venado está como está, y nosotros estamos en esta situación, y bueno, yo creo que un poco no es casualidad, nada en la vida es casualidad, pero bueno, está en todos nosotros en tratar de cambiar esa mentalidad. Yo te escucho permanentemente, Juan Carlos, y... Perdóname, ayer fue el día de los bomberos voluntarios, ya creo. Y es un orgullo para nuestra ciudad tener las unidades, y te lo digo porque yo he estado en bomberos. Exactamente. Y yo hoy paso y veo las unidades, veo cómo están las instalaciones, y para nosotros tiene que ser un orgullo. Y bueno, todo esto puede llegar a perjudicar a estas instituciones que realmente hoy están trabajando muy bien en el tema del hospital. Exactamente, Juan Carlos, yo te decía que te escucho permanentemente y te reconozco como un defensor acérrimo de los servicios de la cooperativa. Vos cada vez que tenés oportunidad, siempre salís a alzar la voz y a defender los servicios de la institución, sobre todo el servicio de emergencia, ¿no es cierto? Y también has participado en bomberos voluntarios. Entonces, ¿sabés lo que significa llevar adelante la tarea diaria en bomberos sin los aportes que se necesitan? Ayer comentaba que en mi época llegó un momento donde había solamente una camioneta Ford y no había ni equipos para comunicarnos con la autobomba que salía a cubrir un siniestro. A lo mejor estábamos 3, 4 horas en el cuartel sin saber qué era lo que sucedía. Hoy, aparte del celular que tiene el jefe, los equipos de comunicaciones, bueno, las autobombas, ni qué hablar. Y en ese momento ni hablar de un aporte, solamente era el que hacían algunos socios. Exacto. Hoy ya sabe bomberos cómo se va a manejar por el ingreso que tiene. Todos los meses, a través del aporte de la comunidad, bomberos reciben 9.000 pesos. Y lo mismo ocurre con el hospital Sanco. ¿Qué sería del hospital sin ese importe? Los medicamentos, médicos, enfermeras. Perdóname, esta es una opinión mía. Acá la cooperativa va a seguir trabajando, pero quienes van a ser perjudicados son estas instituciones en nuestra ciudad. Exacto. Acá tiene que quedar en claro que nosotros lo único que hacemos es la gestión de cobranza del aporte de la ciudadanía. Pero no tenemos ningún beneficio en ese aporte. El dinero se destina totalmente al municipio, quien a su vez lo transfiere al Sanco y a bomberos. Más, ustedes están facilitando personal para esta actividad. Exacto. Sin cobrar un peso. Exacto. Perdoname que lo diga yo. No, 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 pero es así, es así, Juan Carlos. Es una pena porque en realidad yo creo que la intención de este grupete o de esta gente era perjudicar a la institución y en realidad no estaba perjudicando a la cooperativa, estaba perjudicando a la comunidad, estaba perjudicando a los más humildes. Y a mí me duele incluso gente que integra la comisión del hospital que firme esta solicitud, porque es una contradicción en sí misma. Pero bueno, tenemos que continuar, que seguir adelante. Yo, si vos me permitís, le voy a dar la palabra a Martín, que es quien más está en el tema y quien mejor puede explicar esto. Perfecto. ¿Ustedes han tenido un contacto con esa gente que ha firmado? Hasta se menciona que la señora era el intendente. No sé si es cierto o no. Nosotros no hemos tenido contacto con los firmantes, sí nos hemos acercado hasta Venado Tuerto, a la Liga de Consumidores, a hablar con la Presidenta, con el asesor, hemos ido con Martín. Y bueno, si vos me permitís, Juan Carlos, Martín te va a explicar todo lo que estamos haciendo. Sí, en primer lugar, bueno, buen día Juan Carlos y gracias por recibirnos y buen día para toda la audiencia. Procedimos a reunirnos con la gente del IDECO el día siguiente de haber recibido la carta de documento mediante la cual nos intimaban. Notamos fundamentalmente un cierto desconocimiento de la gente del IDECO con respecto a cómo funciona la cooperativa en particular y la ciudad de Rufino en general. Bueno, después siguiendo los pasos legales, contestamos a esa carta de documento, donde nos intimaban, haciendo saber que la cooperativa factura como factura porque hay resoluciones generales de la AFIP que así lo establecen y ordenanzas municipales en cuanto a las contribuciones que realiza la comunidad para bomberos y ZANCO. Y bueno, han transcurrido casi dos semanas de esa reunión y de la carta de documento y no hemos tenido novedades ni nuevas informaciones ni comunicaciones del IDECO. Lo que sí nos estamos ocupando en el tema y lo que remarcamos nosotros y es nuestra posición es que no solo se deben tomar en consideración los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica, sino que también se deben tener muy en cuenta los derechos de los usuarios y de los vecinos de los servicios de salud, seguridad y que hace al bienestar de toda la comunidad como es el funcionamiento de bomberos, de ZANCO, del servicio de emergencia y de sepelio.